Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este video que es un videito un poquito random, un poquito fuera de lugar, pero que es un video que quería hacerles a ustedes porque quería que conocieran una parte de mí que yo creo que a lo largo de este año y medio que llevo en el canal, creo que nunca he hablado así un poquito de mi historia, un poquito de mí, de mi familia. O sea, sí he ventilado de que he competido en fitness, mis problemas con la alimentación, cómo lo solucioné, mi estilo de vida vegano. O sea, les he ido platicando pequeñas pinceladas de mi historia a lo largo de lo que ha sido este año y medio en YouTube. Y bueno, quería platicar con ustedes haciéndoles un story time acerca de cómo conocí a Ernesto, cómo conocí al hombre de mi vida, o bueno, a quien yo pienso que en este momento es el hombre de mi vida, mi pareja perfecta, mi compañero de vida. Y bueno, dije, vamos a compartir esto con nuestros amigos del canal. Es una historia un poquito complicada, no sé ni siquiera por dónde empezar, pero bueno, voy a tratar de atar todos los cabos y tratar de ordenar todo de una manera que sea lo más entendible posible. Bueno, en primer lugar, probablemente esto ustedes no lo saben porque nunca se los he dicho, pero bueno, Ernesto es mi segundo matrimonio. Sí, me casé una vez, tuve un fracaso matrimonial, me casé muy joven, estaba muy muy joven cuando me casé la primera vez. Yo pensé que me iba a casar y que iba a ser para siempre, ustedes saben, ¿no? Pero por X o mangas las cosas no se dieron, o sea, no funcionaron y terminamos esa relación. No quiero entrar mucho en detalles en ese tema porque es un tema, no que es un tema sensible para mí, ni mucho menos ni que yo me haya quedado dolida ni para nada, sino porque se trata de una persona a quien yo tengo que, a quien yo respeto porque es el padre de mi hijo y creo que no es bueno ventilar ciertas cosas de mi vida privada y de mi vida con él porque no está bien, porque es el papá de Axel, ¿no? Pero sí, platicarles, ¿verdad? Que cuando yo me casé en mi primer matrimonio yo estaba muy joven, yo tenía 20 años. Entonces me casé muy enamorada a pesar de que la familia me decía que piénsalo bien, todavía no estás madura, estás supremamente joven como para ya casarte, ¿verdad? Echarte ese compromiso como tal. Incluso yo todavía estaba estudiando en la universidad y la familia no quería, o sea, la familia me decía que no, que lo pensara muy bien porque pues todavía no acababa la universidad y pues ya me iba a echar el compromiso de un matrimonio, ¿verdad? O sea, todavía me faltaban muchos años por vivir. Pero pues nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Y por más que me dijeran que no lo hiciera, que no lo hiciera, que no lo hiciera, pues yo de todas maneras lo iba a hacer. Entonces yo creo que los comentarios, este tipo de comentarios de que no me casara venían más por parte de mis hermanos, ¿no? Así como que mi hermano el mayor, mi hermano el mayor que ya estaba casado, era mi hermano, su esposa, mi otro hermano. Las amistades me decían, no te cases, mira que esto y que lo otro. O sea, mi mamá nunca se rehusó a este matrimonio. Mi mamá simplemente dijo, bueno, si esa es tu decisión y te quieres casar, adelante, ¿no? Yo creo que ya eres lo suficientemente grande como para tomar tus propias decisiones. Y además de que si te digo que no te cases, pues como quiera te vas a casar, entonces vas a hacer lo que te dé tu gana. Con mi bendición o sin mi bendición vas a hacer lo que tú quieras porque nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, en ese sentido, nosotros nos casamos, ¿verdad? O sea, en aquel entonces, con el que es el papá del niño, el papá de Axel, nosotros no quisimos hacer una, más bien que no estaba en nuestras posibilidades hacer una fiesta así en grande, ¿no? Así como que la boda por la iglesia, etcétera. Y siempre mi sueño había sido casarme por la iglesia. O sea, yo siempre había querido casarme en una boda grande. Ya saben, todas esas cosas que nos venden, que nos vende el marketing y que nos vende la sociedad. Y que la boda perfecta con el vestido, ampón y el banquete y los invitados, el sonido, los regalos, bla, 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 bla. Entonces, yo siempre había querido casarme así. O sea, yo, yo, yo era mi sueño, ¿no? El sueño de casi todas las mujeres porque la sociedad así no lo, no lo vende, que el cuento de hadas, la boda, el vestido, bla, bla, bla. Entonces, este, yo le dije a él que no, que, que, pues que nos casáramos por lo civil y que juntáramos para después casarnos por la iglesia. Cosa que para esto nunca pasó. Eh, nos casamos por lo civil, hicimos algo pequeño, etcétera. Eh, para esto quiero que sepan que yo no estaba embarazada. O sea, estábamos solteros, los dos quisimos casarnos porque quisimos y para esto yo no estaba embarazada. Pero, obviamente, al cabo de un mes, mes y medio, pues, tómala que me embaracé del Axel, ¿no? Entonces, fue para mí así como que algo inesperado, pero fue inesperado, pero fue como que, bueno, pues yo ya estoy casada, soy una mujer casada, eventualmente me iba a embarazar y pues, ni modo, ahora lo voy a afrontar. O sea, no es como que ni modo, no lo quería, sino que, bueno, pues llegó, gracias a Dios, que bueno que llegó y que bueno que yo estoy casada y que bueno que estoy bien con mi familia y pues, bueno, vamos a tener al bebé. Sin embargo, yo me encontraba estudiando. Estaba estudiando en la universidad en ese entonces. Entonces, este, fue pesado, la verdad, honestamente fue pesado ser, ser madre, familia, estar estudiando en la universidad, estar combinando las dos cosas a la vez, pero yo siempre he sido una persona de retos. Para mí, como que algo entre más difícil se vislumbra, como que siempre así de que, sí, yo voy a poder y voy a demostrar. Porque recuerdo también que cuando mamá supo que yo estaba embarazada, o sea, cuando yo se lo platiqué, yo esperaba una reacción de mamá de que, ay, mi hija está embarazada, ay, qué felicidad, y mira, que voy a ser abuela y cosas así. Mi mamá, no, mi mamá, su reacción fue de que, ay, mi hija, pero es que para qué te embarazabas, mira, que no has acabado la escuela, estás a mitad de la carrera y bla, bla, bla. Entonces, la reacción de mi mamá fue así de que, no, pero pues bueno, pues ya no vas a terminar la carrera. Entonces, eso sí como que el hecho de que mi mamá dijera que yo no iba a terminar la carrera fue así de que, no, o sea, ¿cómo de que no voy a terminar la escuela? O sea, estar embarazada no es estar inválida, es que simplemente estoy embarazada, o sea, yo voy a terminar mi carrera y te voy a entregar mi título, mi certificado de que estoy terminando mi carrera, a pesar de que yo ya, ya estaba haciendo mi vida, ya era una mujer casada, etcétera, etcétera, entonces, pues bueno. Como sea, estuvimos un tiempo casados, más o menos hasta que Axel completó la edad de tres añitos. Ah, para esto yo terminé mi carrera, o sea, me gradué, este, terminé, la carrera de arquitectura, le entregué a mi mamá como debía de ser, le demostré que sí podía, que sí era capaz. X, como que estoy yendo y viniendo, yendo y viniendo, pero bueno, espero que me entiendan. Estuve viviendo con el papá de Axel más o menos como hasta que Axel tuvo tres años, las cosas no funcionaron, o sea, teníamos muchos problemas, discutíamos mucho, etcétera, entonces yo tomé la decisión de terminar esa relación por la paz, o sea, dejarlo todo y decir, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, tú por tu lado, yo por el mío, y duramos un tiempo separado, ¿verdad? Duramos, no sé, no sé cuánto tiempo duramos separados, pero aquí es donde entra Ernesto. Al cabo de un tiempo que yo estuve separada del papá de Axel, yo entré a trabajar a un lugar, era un instituto de inglés, el instituto de inglés se llamaba, o se llama, no sé si todavía exista, Natural English, que era un corporativo internacional donde había gente de todos lados, ¿no? O sea, había gente que venía de Colombia, había gente que venía de muchos lugares. Este corporativo traía gente de Latinoamérica, más que nada, no tanto de otro continente, sino más bien de Latinoamérica, y gente de México, o sea, viajaba y se trasladaba a los diferentes corporativos que había dentro de México, o sea, de Tamaulipas a Monterrey, de Monterrey a Guadalajara, de Guadalajara a México, etcétera, etcétera. Entonces, yo trabajaba en este corporativo como asistente administrativa, y yo ya tenía, no sé, ¿qué sería? Un lapsus de siete meses, ocho meses más o menos trabajando en este corporativo. Entonces, a Ernesto lo trasladaron de la ciudad de Chihuahua, del corporativo de Chihuahua, lo trasladaron al corporativo de Nuevo Laredo. Yo lo conocí a Ernesto, o sea, nosotros teníamos nuestras asambleas donde nos reuníamos cada lunes, hacíamos una asamblea, se veían puntos a discutir dentro de la empresa, se veían objetivos, de qué objetivos alcanzar de ventas, de marketing, etcétera, porque más que nada el corporativo pues estaba muy enfocado a las ventas, ¿no? O sea, sí que era un instituto inglés, pero el, el, ¿cómo se puede decir? La estructura, la base de ese corporativo, pues eran las ventas, o sea, las ventas que generaban los, los vendedores, válgame la redundancia, eran matrículas que entraban al instituto y al final de cuentas eran estudiantes. Entonces, Ernesto viene trasladado del departamento de monitoría, que era más bien el departamento de maestros, por decirlo de alguna manera, él, él era maestro de inglés, entonces viene, lo, lo traen para acá, para nuestra ciudad de Nuevo Laredo, él venía con la, con la idea de que iba a ser maestro de inglés, pero al llegar aquí a nuestra sucursal, o sea, a nuestra filial de aquí de Nuevo Laredo, la sorpresa es de que no se queda como maestro, sino que se queda como encargado del departamento de monitoría, que era el encargado del departamento de maestros, hagan de cuenta como si fuese, pues el gerente de los maestros, no sé cómo se, cómo se puede interpretar, pero bueno, él, él llegó con ese cargo tipo gerencial, aquí a, a, a la, a la filial de Nuevo Laredo, y hagan de cuenta que, este, pues yo lo conocí, lo conocí normal, lo vi, me pareció una persona muy normal, o sea, yo lo vi, no fue, no fue así como que gente que dice, es que yo lo vi, fue como que, ay, amor, a primera vista, en realidad no fue así, o sea, de hecho, cuando yo lo vi, incluso me llamó la atención su corte de cabello, que tenía su corte de cabello rapado, o sea, cuando llegó, el corporativo era como muy formal, ¿no?, como que la mujer tenía que ir muy de falda, sastre, con saco, o pantalón de vestir y camisa, y el hombre de pantalón y vestir y camisa, corbata, o sea, siempre era de regla que tenía que ir de corbata, o sea, eran los lineamientos de la empresa, que había que haber cierta formalidad todos los días en tu vestuario, en tu vestimenta, entonces, pues, yo veía muy formal a Ernesto, o sea, lo veía con pantalón de vestir, camisa, corbata, incluso creo que él llegó como en tiempo de frío, si no me equivoco, traía hasta su gabardina, muy bien vestido, pero sí me llamaba mucho la atención que traía el cabello cortado, así como que rapa, ¿no?, o sea, como que rapado, este, y yo lo vi, y fue así como que, pues, un X, ¿no?, para mí fue así como que, ah, un X, una persona X más del montón de ahí, del grupo home, entonces, pues, yo lo veía, platicábamos, cruzábamos dos que tres palabras, X, para mí siempre fue una persona X, pero él venía de la ciudad de Chihuahua, yo notaba mucho de que cuando era la hora de comer, como que él se quedaba, o sea, no sabía dónde ir, porque, pues, como que no conocía la ciudad, ¿no?, ustedes saben, entonces me daba, me daba cierta pena por él, y yo sentía así como que cierta, se puede decir, lástima, no sé, como que lo veía que estaba solo, y yo decía, pobrecito, o sea, estar, venirte desde tu ciudad de Chihuahua, venir aquí a Nuevo Laredo, no conocer a nadie, no conocer la ciudad, o sea, estar gacho, ¿no?, yo sé como que, ay, por empatía, siempre lo jalaba conmigo, le decía, ¿qué pasó, mister?, porque nos hablábamos de Miss y Mister, Miss y Mister, o señor y señorita, o señora, entonces yo le decía a él, ¿qué pasó, mister?, este, no voy a ir a comer a su casa, o no voy a ir a comer aquí a algún lado, no, Miss, este, voy a comer aquí, en los taquitos de no sé dónde, y yo, ay, todos los días come donde mismo, vengase, vamos a comer acá en las hamburguesas del río, en aquel entonces, pues yo ni era vegana, ni cuidaba la alimentación, ni era fitness, ni nada, ¿no?, entonces, pues siempre me lo jalaba, ¿no?, y me lo llevaba hacia diferentes lugares para que él conociera otros sabores, que fuera conociendo la ciudad, y entonces, en las horas de la comida, pues vengase, vamos a comer en las hamburguesas del río, y luego, ¿no?, pues ya, en otra ocasión, vengase, vamos a comer aquí a la comida china, y siempre fue un trato así de muy, como que, de respeto, o sea, de cordialidad, de que yo lo invitaba, y comíamos y platicábamos cosas cotidianas de la vida, o sea, cosas comunes y corrientes del instituto, de los alumnos, de los mismos compañeros de la oficina, y así, sino que pasa que se iba a hacer una graduación, y se iba a hacer la primera entrega de generación de nuestro instituto, y Ernesto tenía la necesidad de conseguir un salón de recepciones donde se llevara a cabo el evento, donde entregar las constancias, etcétera, etcétera, entonces, me habla a mí, me dice, oiga, me dice, es que yo no conozco nada en la ciudad, y usted siempre ha sido muy amable conmigo, me lleva, me entra y me acompaña a este que el otro, y me gustaría saber si usted me puede ayudar, porque no sé en dónde hacer el evento, y pues aparte no hay mucho recurso por parte de la empresa, o sea, la empresa no, nada más tiene cierto presupuesto, y pues yo necesito, este, pues sí necesito economizar, entonces, pues yo obviamente siempre he sido como que muy chacharachera, me encanta andar en todos lados, y aparte cuando me piden ayuda es como que no puedo decir que no, entonces, bueno, le dije, sí, tengo algunas ideas, este, mire, tengo, estoy pensando en este y en este y en este lugar, ¿qué le parece si vamos y vemos, pedimos presupuestos, etcétera? Entonces, a partir de ahí, como que se hizo todavía más cercano el trato, o sea, anduvimos viendo ciertos lugares, y empecé a ver cosas en el que antes no veía, o sea, tenía como que un tipo sentido del humor, como que, como que me parecía que era una persona muy súper sencilla, y de repente como que, se veía como que muy serio, pero de repente bromeaba, y hacía chistes que me, que me hacía reír, y, o sea, no sé cómo explicarles, fue esa convivencia de que estar hablando, estar hablando, y que mira esto, mira lo otro, entonces, empecé a verlo diferente, empecé a verlo con otros ojos, con unos ojos que, o sea, en verdad se los juro que no fue pero para nada planeado, no estaba en mis planes enamorarme de él, y no sé cómo, pero, o sea, me enamoré, o sea, un día me di cuenta de que me había enamorado de él, y que estaba enamorada de él, y yo creo que fue mutuo, ¿no? Fue como que algo, algo a la par, como que al mismo tiempo de que yo me estaba enamorando de él, él se estaba enamorando de mí, y fue así como que, como que ya los dos sabíamos, ¿no? Que había algo ahí entre nosotros, pero que no nos lo decíamos, pero que nuestras miradas lo decían todo, ¿no? Y que cuando nos veíamos en la mañana, nos veíamos y nos sonreíamos diferente, ustedes saben, es algo que, algo que no se puede explicar, pero no fue algo que naciera de la noche a la mañana, sino que fue dándose poco a poco con el trato, o sea, nos fuimos enamorando. Yo recuerdo algo muy, muy interesante de todo esto, de todo este lapsus, de toda esta etapa de enamoramiento, de que sí, que no, de la estiria floja, y recuerdo perfectamente bien una situación y una ocasión muy, muy, algo que no se me olvide que van a decir ahí ni al caso, pero bueno, recuerdo que él, yo estaba en planta alta y él estaba en planta baja, y recuerdo muy bien que llevaba él un pantalón de vestir color gris con una camisa blanca, pero esas tipo camisa blanca que son casi blanca transparente, no sé, blanca, blanca, y debajo traía una camisita de algodón, ¿verdad? De las blancas que se ponen los hombres debajo de la ropa. Entonces llegó y no sé qué, algo me dijo y algo, algo agarró con su mano y yo sentía tanta química por el que sentí la necesidad de agarrarle el brazo, o sea, sentí la necesidad de hacer esto, o sea, de tocarlo. Tú sabes, cuando alguien te gusta como que quieres tocarlo, ¿no? Y fue la primera vez que yo tuve un contacto con él de esa manera, o sea, siempre era así como que el saludo de la mano y hasta luego y bla, bla, bla. Y recuerdo que lo toqué del brazo y recuerdo haber tocado sus músculos. En aquel entonces él se cuidaba todavía más muchísimo, más de lo que se cuida ahora. En aquel entonces él hacía mucho ejercicio, pero ejercicio natural. Muchas lagartijas dominadas, este, muchos ejercicios así, pero ejercicios que haces con tu propio peso. Entonces recuerdo que le agarré el brazo y donde le agarré el brazo sentí así el músculo y recuerdo perfectamente bien así como que me recorrió así una cosquillita así en todo el cuerpo y fue así como que la cosquillita de la química, no sé cómo explicarle, así me quedé que guau, o sea, le digo guau, qué brazos. Y él se sonrojó totalmente y recuerdo que se quitó, ¿no? Y así como que ahí fue como que ya él ya se estaba dando cuenta de lo que yo sentía. Si no es que ya se sospechaba de que yo sentía cosas por él, o sea, que yo sentía cierta atracción hacia él. Para esto se llegan épocas de frío, ¿verdad? De épocas en que va cambiando el tiempo y de que ya saben ustedes que se oscurece a ciertas horas más temprano y así. Y entonces yo en ese entonces como estaba separada del papá del niño y no tenía dinero, o sea, estaba en una situación muy precaria, yo me movía en el camión. En el camión, en el urbano, para que me entiendan. Entonces yo me iba caminando a ciertas horas de la noche y él creo que en alguna ocasión se llegó a dar cuenta de esta situación. Y recuerdo perfectamente bien que aún estando él en clases, se salió de una clase, fue corriendo hasta alcanzarme hasta donde yo estaba en el camión, parada esperando, y me dijo que por favor no me fuera en el camión, que me dejara que lo esperara 30, 40 minutos que iba a terminar de dar él su clase y que él me llevaba hasta mi casa. Entonces ya esos momentos eran así como que, bueno, ¿por qué tanta preocupación por mí? ¿Por qué te tomas tantas atribuciones hacia mí? Y yo sabía, o sea, como que ya este hombre ya cayó aquí entre mis lazos. Y así estuve mando durante unos días, él me llevaba cuando él podía, él me llevaba, porque no todos los días podía, porque él tenía clases, tenía clases ya muy tarde, entonces yo no podía estar llegando a mi casa tan tarde porque en ese entonces yo vivía con mi mamá. La declaración. Nosotros teníamos chat, en aquel entonces existía el messenger y por el messenger chateábamos él y yo, no, que sí, que sí, que lo... Entonces yo fui la ventana que le dije que yo necesitaba decirle algo, o sea, porque yo ya no podía más, yo sentía que ya necesitaba decirle lo que yo sentía por él. Entonces le digo yo a él, digo, es que yo, mister, yo tengo algo que decirle a usted, o sea, todavía nos hablábamos de mis y mister, señor, señorita, nos hablábamos así. Mister, yo tengo algo que decirle, pero no sé cómo decírselo, no me atrevo. Y me dice él, todo por medio del chat, y me dice él, sí, yo sé de qué se trata. Y yo, ¿ah, sí, de qué se trata? Dice que usted está enamorada de mí. Y yo me quedo así como de que, ¿cómo? O sea, estoy leyendo lo que estoy leyendo. Y... o sea, me produce mucha ilusión, me hace mucha ilusión porque lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Y recuerdo que sí, o sea, y por mismo por el chat, o sea, bien infantiles nosotros, le dije sí. No sé en qué momento pasó, no sé en qué momento cambió todo, no sé en qué momento, pero estoy enamorada de ti. Y se lo dije, estoy enamorada de ti. Y yo quiero saber si tú sientes lo mismo por mí. Y él me dijo que sí, que sí sentía lo mismo por mí. Y entonces fue como que, no manchen, o sea, fue lo más bonito que... Lo más bonito que me haya pasado, o sea, no fue un amor a primera vista, fue un amor que se fue dando conforme el paso del tiempo, conforme el trato. O sea, nuestra manera de tratarnos, nuestra manera de interactuar. Y cuando finalmente nos atrevimos los dos a decir lo que sentíamos el uno por el otro, era porque ya no podíamos callarlo más. O sea, yo lo veía en sus ojos, él lo veía en mis ojos y fue como que, bueno, ya, o sea, vamos a concretar esto, ¿no? Entonces, para esto, no sé si fue ese mismo fin de semana, nos invitaron unos amigos, nos invitaron a una carnita asada. En aquel entonces, como les digo, no era vegana, pero bueno, entonces nos invitaron y asistimos. La hicieron la carnita asada, la hicieron en un ecológico que era el recreativo El Laguito. Y ahí nos juntamos todos, ¿no? Nos juntamos todos los compañeros entre ellos, él y yo, ahí andábamos. Y estuvimos ahí en esa convivencia juntos, ahí nos dimos nuestros primeros besos, nuestro primer beso de amor. Ahí prácticamente que ahí ya fue como que empezamos a andar, ¿no? Nos hicimos novios. Entonces, para esto, yo creo que a lo mejor es mucha información la que les voy a dar, pero yo sabía, yo sentía en mi corazón cuando yo, cuando nos hicimos pareja de que yo sentía que esto era algo diferente, o sea, era algo muy distinto, era algo que yo no había sentido con nadie, ni siquiera con el papá del niño. O sea, era una química, era una conexión que yo tenía con él que no sentía con nadie más. O sea, él me hizo sentir de una manera en que nunca nadie me había hecho sentir en mi vida. Entonces, no sé, uno sabe, ¿no? Uno sabe, digo, yo no soy de las personas que crea que el amor es como que es eterno, ¿no? Que es amor eterno, pero, digo, gracias a Dios nosotros ya tenemos muchos años juntos y yo sigo sintiendo lo mismo por él. Creo que él sigue sintiendo lo mismo por mí y nos amamos muchísimo, profundamente. Entonces, inmediatamente nos compaginamos, inmediatamente, con decirles que nosotros a los tres meses de estar saliendo, o sea, de estarnos viendo, de estar conviviendo, a los tres meses exactamente de estar aquí allá juntos, yo me lo robé. O sea, yo le pedí que se mudara conmigo. Yo en aquel entonces ya me había, dejé a mi mamá, o sea, dejé de vivir con mi mamá y me independicé, renté un departamento y todo. Y era tanto lo que Ernesto iba y me visitaba a la casa, o sea, y luego iba y se quedaba conmigo, dormíamos juntos, amanecíamos juntos, que yo no le veía el caso, o sea, no le veía la necesidad de que él estuviera viviendo en un departamento y yo estar viviendo en el otro. Entonces, un día le dije, le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes ya a vivir conmigo? Y él fue así como que, no, o sea, pero ¿cómo me voy a venir a vivir contigo? O sea, porque pues no es bien visto, o sea, tenemos muy poquito tiempo saliendo juntos, etc. Entonces, yo le dije, ¿pero por qué no? O sea, prácticamente tú ya vives aquí conmigo, o sea, realmente nada más vas a tu casa, te bañas, te pones tu ropa y regresas nuevamente aquí conmigo. O sea, aquí el fin de semana aquí te la pasas el sábado, el domingo, o sea, nos dormimos juntos y, o sea, realmente tu casa es como que el hotel, nomás entras a cambiarte, bañarte y ya, o sea, aquí tu casa, tu casa es esta, porque aquí comes, aquí duermes, aquí estás. Entonces, fue así como que para él, como que él era, como que él era medio chapeado a la antigua, pero a la vez no, o sea, chapeada a la antigua para lo que le convenía y para lo que no le convenía, pues no, ¿verdad? Entonces, yo lo convencí, fuimos a su departamento y recuerdo perfectamente el día que fuimos a recoger sus cosas a su departamento, porque recuerdo que había, había, había habido una tormenta, había llovido mucho y recuerdo que fuimos con la tormenta y todo con paraguas, todo a recoger y a sacar todas las cosas que quedaban en su departamento, todas las cosas que ya era muy poquito, realmente era una maletita con una pequeña televisión y sus zapatos y eso era todo, porque ya todo lo demás lo tenía en mi casa, o sea, literal ya vivía conmigo. Y lo recuerdo perfecto, o sea, porque son momentos puntuales de mi vida que nunca se van a olvidar, entonces yo le digo a él, ¿te acuerdas? digo, ¿te acuerdas cuando fuimos a recoger tus pocas cosas que quedaban? digo, ¿te acuerdas que subimos con la lluvia y bajamos con la lluvia? o sea, son recuerdos y momentos de mi vida que son supremamente cruciales y son recuerdos que siempre me van a acompañar y que me hacen muy feliz. De hecho, este video es con la intención de que si me llevo a ser viejita y se me llegue a olvidar, poderlo recordar otra vez. Entonces, sí, fuimos y recogimos sus pocas pertenencias que le quedaban a escasos tres meses de estar viviendo, bueno, de estar saliendo y a partir de ahí empezamos una vida juntos, ¿no? Empezamos a vivir juntos. Me di cuenta muchas cosas de él que no conocía, que él era un hombre supremamente limpio, supremamente ordenado, una persona muy pulcra. Yo no había conocido yo a un hombre que fuera como él, él es, él es hasta la fecha una persona supremamente línea. Yo siempre digo que muy línea porque él, su zapato súper limpio, su ropa muy limpia, su ropa extremadamente bien planchada, su corte de cabello, su corte de cabello arrapa porque él dice que le gusta, o sea, porque es como que para él estar más limpio, libre de cabello. Aparte porque toda la vida se ha cortado el cabello así y sé que no se haya de otra manera traer el cabello así. Y a mí, rapado o no rapado, yo de todas maneras lo amo. De hecho, cuando le crees el cabello muy largo, es como que ya, mijo, córtatelo, como que ya lo traes muy largo, ya traes ahí toda la mata. Entonces, lo conocí, conocí la clase de persona que él, él es una persona, como les digo, muy ordenado, muy limpio, una persona en teoría muy reservado, pero al mismo tiempo no, porque cuando ya te conoce y te tiene la confianza, es chacharachero, platica contigo, bromea, hace chistes. Es una persona muy introvertida, una persona que no le gusta estar robando el foco ni estar llamando la atención. Precisamente por eso a él no le gusta salir en los videos porque él es un poco más reservado, o sea, él como que se guarda lo que él es para las personas que lo quieren y las personas que lo conocen, ¿no? Cosa que me gusta porque eso hace que otras mujeres no se enamoren de él, que sea mío nada más. Entonces, es una persona que yo amo profundamente. Entonces, bueno, X, ya para no hacerles el cuento más largo, así fue como nos conocimos, nos hicimos pareja, vivimos unos años juntos, al cabo de unos años, bueno, para esto yo ya estaba divorciada, o sea, decidimos casarnos por lo civil, igualmente decidimos no hacer nada, o sea, decidimos nada más hacer algo sencillo por lo civil, porque seguía yo con la idea de que yo quería la boda en grande. Gracias a Dios me cambio de trabajo, se cambia el resto de trabajo, económicamente nos va mejor, y bueno, yo seguía con mi idea terca de hacer la boda en grande, etcétera, 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 juntamos, e hicimos la boda en grande como yo siempre la había querido, ¿no? O sea, ya estábamos, ya habíamos vivido un tiempo por unión libre, luego después estuvimos casados por lo civil, y decidimos tomar el paso de casarnos por la iglesia, y bueno, decidimos hacer la boda en grande. Nos casamos fue el momento más feliz y emotivo de toda mi vida. Yo recuerdo haber visto a Ernesto en el altar, y recuerdo haber visto sus lágrimas cuando me vio entrar vestida de novia, y es algo que no cambio, o sea, como que me emociono mucho, pero es porque recuerdo, recuerdo cómo me sentía ese día, el día que me casé con él, para mí él es el hombre de mi vida, digo, insisto, yo sé que puede ser que a lo mejor muchas cosas puedan pasar, pero él es para mí un hombre maravilloso, o sea, es mi pareja, es mi compañero, es mi mejor amigo, es mi todo, ¿no? Y yo espero ser lo mismo que él es para mí, y yo creo que soy lo mismo para él. Espero que así sea, no lo sé, pero yo digo que sí. Entonces, para mí, más que recordar la boda como el momento más feliz, porque fue la boda que siempre había soñado, o sea, ¿para qué decir que no? O sea, sí, me gasté las perlas en hacer esa boda, bueno, nos gastamos las perlas en hacer esa boda, porque hicimos todo lo que habíamos querido, todo lo que habíamos soñado lo hicimos en esa boda. Ahora me doy cuenta de que no era necesario, o sea, simplemente con que nos hubiéramos casado por la iglesia, hubiéramos ido a comer juntos, igual hubiera sido el momento más feliz en la historia de mi vida, igual hubiera sido la mujer más feliz, igual hubiera llorado, igual hubiera sido igualmente emotivo, pero bueno, en aquel entonces yo no pensaba así. Nos casamos en una maravillosa boda, nos fuimos de luna de miel, regresamos, hicimos nuestra vida, compramos nuestra casa, hemos hecho nuestra vida, perdón, compramos nuestra casa, y hasta ahí, hasta ahí es la historia de nuestra vida, hasta ahí es la historia de cómo lo conocí, cómo me enamoré de él, cómo me enamoré de él y él se enamoró de mí, y hasta la fecha hemos estado juntos, chiquillos. Espero que mi historia no les haya aburrido, pero yo quería compartirles un poquito de mi vida, yo quería platicarles de que no todo en la vida es perfección, de que yo también tuve un tropiezo, ¿verdad? Pero hasta cierto punto también agradezco que haya pasado eso, o sea, un tropiezo que a la vez no fue tropiezo, porque si no hubiese pasado eso en mi vida, pues Axelito no estaría aquí conmigo, y mi vida no tendría sentido sin mi hijo. Entonces, al mismo tiempo digo yo que qué bueno que pasaron estas cosas, porque de no haber sido así, quizá yo nunca hubiera conocido a Ernesto, entonces yo no revertiría el curso de la historia mi primer fracaso matrimonial, porque si no hubiese sido por ese fracaso matrimonial, yo jamás hubiera encontrado a Ernesto. Ernesto ha sido una persona que le ha dado mucho sentido a mi vida, y que me ha apoyado en todo sentido, me apoyó cuando las competencias, me apoyó en todo lo que yo he traído, en todo lo que he querido hacer, cuando fui corredora, cuando competí en fitness, cuando mis trastornos de la alimentación, ahora en la actualidad, me ha apoyado con los temas de la ecología, con el tema del veganismo, con todo, o sea, no con los temas, sino que a través del tiempo, en todo lo que yo he cambiado, en todo lo que he evolucionado, en lo que he mejorado, en mis cambios de ideología, en mi forma de ver la vida, él siempre ha estado ahí para mí. Entonces, hay muchas personas que simplemente, por ejemplo, con el tema de la alimentación, ya hubieran, ya esto hubiera sido el fin, ¿no? El fin de una, de una historia de amor, cuando, cuando en realidad, él siempre ha estado ahí para mí, o sea, siempre me ha amado, siempre me ha apoyado, y sabe que de repente, como que me cuestiono muchas cosas y todo, pero él me ama, o sea, él me ama porque el hecho de que él esté ahí, que siempre esté ahí, es decir, ok, te amo, o sea, me casé contigo, y me casé para siempre, entonces eso es algo que, que para mí vale muchísimo, por eso él es un hombre supremamente valioso en mi vida. Y bueno, eso era lo que quería platicarles, cuéntenme en los comentarios, qué les pareció nuestra historia de amor, espero que les haya servido para conocer un poquito de mí, y bueno, sin más, les mando un besote, los dejo, y nos vemos en el siguiente video. Besotes, bye bye. y y y y y y y y y ¡Gracias!